Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a Smart Factory T-Con Veganins Y bueno pues como siempre antes de empezar me gustaría que apoyase con ese pedazo de like y le dieseis por aquí abajo al botón de suscribirse Porque hoy estamos en este nuevo juego que prácticamente acaba de salir y lo podéis probar de forma gratuita Ya que está pues la versión test, la versión prueba gratis en Steam así que podéis ir a probarlo en la descripción Pero antes obviamente hay que ver el vídeo y también pues quiero decir que bueno podéis dejar vuestra reseña positiva del juego si os gusta Y también lo podéis añadir a la lista de deseos y bueno pues por último ya sabéis que este vídeo es patrocinado por Catapult Y nada pues vamos a probarlo y vamos a ir comentando de que se trata, vamos a poner la fábrica Team Gallen Vale pues básicamente lo que se trata es de crear pues una especie de fábrica y vamos a tener robots ayudantes Y bueno pues el objetivo es ser unos empresarios bastante pero con bastante top y manejar mucho dinerito Así que vamos edificio Galletops, así hacemos promo de mis canales, Galletops, primer edificio Vale pues movimiento de la cámara, vale perfecto Vale bien Presiona WS o mantenga presionado RMB para moverse Ah vale así Vale genial Siguiente tutorial construir una sala de reproducción Presiona las zonas del menú de la sección de abajo a la izquierda Construye una sala de producción, vale pues se supone a menú abajo a la izquierda Aquí tenemos, tenemos que construir una sala de producción, vale Pues aquí mismo por ejemplo, ahí está Construir mínimo cuatro fichas, agregar puerta Mantenga pulsado y arrastre para crear nuevas habitaciones, vale pues Ahí lo tenemos Creamos otra más Uy pues la he quitado, a ver un segundo, sala de producción Ahí está Eh Pues no sé No sé si lo he hecho o no lo he hecho porque es como que ha desaparecido la verdad Es como que ha desaparecido, sala de producción Mantenga pulsado y arrastre Vale Ahí está, genial Cuatro fichas y tenemos que poner una puerta Vale pues la puerta vamos a ver como sería Herramientas, editar habitación No, no es que si no Si no, si no lo pulsamos Vale Cuatro Vale pues lo hacemos esto y ahora ponemos una puerta Vale pues Ahí ponemos la puerta por ejemplo Le damos al ok Y ya tenemos la sala creada Vale pues genial Consulta el mercado en el menú de izquierda elige Duke y Pizzi En la acción básica del mercado Vale pues Vamos a editar el mercado Aquí Tenemos que elegir El pato picnic Si este es Este es el pato Vamos allá Y vamos a generarlo Aquí tenemos el plan del producto Y bueno pues presiona planificar el producto Perfecto Y ve las máquinas requeridas en la sección de arriba a izquierda Vale Máquina de inyección de plástico Estación de pintura Vale Pues tenemos que negociar Esto Vamos allá Este es el tiempo Básico, medio Bien Necesitamos esta máquina Pero vamos a ver como se hace Vale presiona planificar Y ve las máquinas requeridas Vale necesitamos comprar esas máquinas se supone Aquí máquinas Inyección de plástico Tenemos que buscar Vale pues esta Elige donde colocar el artículo Se puede colocar por ejemplo aquí O no Vale pues ahí Perfecto Lo colocamos Vamos a ver que más Ahí lo tenemos Esta ya la tenemos la máquina Haz clic para vincular La máquina Vale Pues la vinculamos Está vinculada Ahí está Está vinculada Necesitamos el pato sin pintar Vale pues necesitamos una estación de pintura Vale pues Perfecto Vamos allá Estación de pintura Tenemos Será de plástico obviamente Vale pues No se puede girar esto Tenemos que modificar La Tenemos que modificar La zona de construcción Vale pues vamos a modificarla Herramienta para editar Habitación Vamos a editar Y Así Perfecto Ponemos la puerta Por aquí Y perfecto Ahora si que vamos a poner Así que vamos a poder poner la máquina Bueno La estación de pintura De De plástico Fácil Porque es que antes No teníamos como espacio Vale Perfecto Ahí lo tenemos Ahora nos vamos a esta opción La vinculamos Y ya estaría ¿No? Máquina y ención de plástico Ahí está Vinculamos Vamos a ver Con calma Esta está vinculada Máquina y de inyección De plástico Es la que nos falta Vale Esta está vinculada Al parecer Lo mejor es que esto Se ha quedado ahí pequeño Vamos a intentar Máquinas Máquinas de edición De pintura A lo mejor es que La tengo ¿No? Pues que no he comprado Creo que he comprado La máquina que no era Ahí he puesto Una máquina que no era Pero ahora sí que tenemos La máquina correcta No pasa nada Esta a lo mejor Luego esta No sé ni por qué La he puesto ahí Pero porque me he equivocado Vale Pues la vinculamos Perfecto Y ahora sí que sí Vale Pues ya lo tenemos todo Sigamos con la siguiente parte Presiona el botón de máquinas Y compra Ya las tenemos Planificación Y cantidad de producción 10 patos Vale Pues 10 patos Ahora elige El nivel de durabilidad Y Y también de salud Vale Pues Vamos Esto no sé Lo que es el plástico crudo Vale Salud Durabilidad Vamos a ponerlo Más o menos 75 70% No más o menos Gastos Pagos Lucro Porque claro Si lo ponemos Al 100% No se puede Al 90% Ganaríamos menos Porque tenemos Más gastos Vale Pues lo ponemos Al 60% Vamos allá Y le damos a iniciar Vale Pues genial Después de iniciar El plan El camino Estará en camino Con la materia prima Solicitada Ahora es el momento De comprar algunos robots Presiona abajo En el mercado robots Derecha abajo Vale Vamos a comprar ahora robots La verdad es que Esta es interesante Pero tiene su complejidad Tiene su complejidad Vamos a Vamos a comprar ¿Cuánto dinero tenemos? Vamos a comprar A Matías Y vamos a comprar Otro Uno barato Ahora Venga Y megan Y ya cuidado Que Que a lo mejor Nos quedamos sin pasta El robot viene en autobús Vale Pues perfecto Bueno por aquí Aquí tenemos el camión Vale Pues seguimos Presiona ojo Construcción A ojo izquierdo Construye una sala de robots Mínimo 4 mosaicos Buf Uf Uf Veremos a ver Sala de robot Mínimo 4 Hacemos un 2x2 Agregamos la puerta Aquí Vale Perfecto Ahí lo tenemos Comprar cargador Y lubricador Vale Cargador Ahí lo tenemos Y se supone Que habrá que meterlo Aquí ¿No? Y ahora vamos a comprar Un lubricador Vale Uf Madre mía Estoy temblado Por el dinero Ahí la puerta Molesta esto Vale Pues editamos La habitación Se está guardando Quiero editar Porque si no No es plan Vamos a hacer una sala Pero grande Venga una sala Pero vamos Grande Ponemos ahí la puerta Ponemos Le metemos El Lubricador Ahí está Ahí Perfecto Perfecto Es ahora Ahora sí Como veis Ahora va aquí El robot Se apaña Y ahora va y se carga Esto sí Esto ya es diferente Vale Pues perfecto Vale Presiona Zonas Menú abajo Y La la general Sala de producción Vale Zonas Zonas Mantenga y arrastre Ah mira que esto me sale gratis Vamos a hacerla así Vale Perfecto Pues ahí lo tenemos Genera una zona en el edificio No en las habitaciones Vale Y luego Te dice Y dale exportar zona Exportar zona Pues eso de exportar zona Sí que no sé dónde está Genera una sala En el edificio Ah genera una sala de producción Sí eso está hecho Ah bueno No está hecho No está hecho En la sala de producción Pero lo hago aquí mismo Vale Uff Estoy sin dinero Estoy sin dinero Estamos sin pasta Chavales Hay que hacerla pequeñita Vale Me la deja Me deja hacer No 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 Esto no Yo quiero hacer una sala de producción Vale Ponemos la puerta Por aquí No no me está Ya estoy en pérdidas Ya estoy en pérdidas Vale Pues ya estaría Ahí está Viene el camino De la entrega Y vamos Que se va a llevar Todos los pedidos Ahí está Le vamos Le hemos dado a exportar Sí Venga Que nos pague Porque estamos en pérdidas Pero vamos A lo grande Estamos en pérdidas A lo grande Venga Ahí están Todos los robots Metiendo sus cositas Vamos allá Quedan solo dos Ahora esto es una pérdida De tiempo Pero claro Es que no puedo No puedo hacer otra cosa De momento Así que ahí se pide Un pelín más de tiempo Vale Genial Pues desbloqueado Vamos a Esto ya lo tenemos Entregado Y ya nos ha pagado Así que Vamos a pausar esto Vamos a editar esto Que a ver si nos deja Construcción Sala de robot Máquinas Esto lo tenemos Construcción Sala de robot Educación Ahora sí Ahí está Y esto vamos a intentar Venderlo Ahí está La vendemos la máquina Y vamos a Hacer otra Otra producción Vamos al mercado Tenemos más producciones Orden especial Esto puedo hacer ¿Esto puedo hacerla? No Todavía no puedo hacerlo Me yo tampoco Vamos con el básico Este como he dicho No se puede Los patos sí Y este sí Dificulta operativa Dos Precio va bajando Demanda o cedinidad Venga vamos a hacer este Vamos al plan Uff Máquina de coser No, no, no No puedo hacerlo Quita, 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 quita No, no puedo No puedo Tengo que hacer este Tengo que hacer este Esto ya está todo Se vinculan las máquinas Vinculamos esta máquina Y ya sí que podríamos hacerlo Pintura plástica Bien Y bueno pues Vamos a hacer Monto 11 Que es lo que Piden Como veis Los gastos son menos Así que vamos a esto Y vamos a ejecutarlo Vamos allá Vamos a ponerlo al máximo Por 10 Vale Queda solo un robot Bueno un pato Que diga Hemos ganado tiempo En esto En poner las dos máquinas juntas Porque aquí Pues he cometido un fallo Pero bueno Que le vamos a hacer Así en la vida Y ya estaría Así que pues Ahora vamos a A entregarlo Y mientras lo entregamos Vamos a A construir un cohete Así que vamos allá Creo que si puedo ¿No? Vinculamos la máquina Vinculamos la máquina Ah no No, no, no Puedo Necesito una estación De montaje Y Bueno Se necesita una estación De montaje Pero las máquinas Yo creo que con las que tenemos Como que nos sirven Pero vamos a ver Lo que vale la estación De montaje Herramientas No Máquinas Estación de montaje Vamos a ver Lo que vale Embutidadora Soldadura No Vale Mil Vale Mil Ah vale Que se ha pausado esto Vale Vamos allá Y vamos a En cuanto nos paguen Vamos a poner La estación de montaje A ver Si envían Mueven todos los Los patos al camión Que ya quedan pocos Van los dos Pasa que tienen que ir ahí A cargarse Y a Ya Ya refilarse un poco Ahí está Otro por aquí Ahí lo tenemos Y nada Pues ya falta Dan solo uno Y ya nos pagarían Y vamos a ver Lo que cuesta La estación de Lo de montaje Vale Pues ahí tenemos el dinero Vamos con la estación de montaje Aquí mismo Ahí está Y vamos a intentar Hacer esto Estación de montaje La vinculamos Y vamos a Hacerlo Vale Gastos Vale Poquitos Vamos a ver también Antes de nada Al mercado Al mercado A ver cuánto es la demanda De esto Vale 25 Pues podríamos hacer Podríamos hacer 1000 Así que vamos allá Bueno 1000 12 Vamos a ejecutar Y ya empezaría Esto pues a funcionar Así que ahí lo tenemos Se lleva eso Y aquí tenemos Pues ya Todo esto Pues se produciendo Como podemos comprobar Seguramente pues Va a ir un poquito Más lento Porque creo que Todo se hace En la misma máquina Y como podemos Comprobar pues Se lleva el 3% Porque esto Va a ir más lento Porque los Lo suyo Sería tener Varias máquinas De cada De cada cosa Y de esa manera Pues avanza mucho más Pero como tan solo Hay una máquina Pues tienen que ir Y volver a la misma máquina En varias ocasiones Y por ese motivo Pues se tarda más Porque en el gráfico Como veis A ver Como se ve en el gráfico Pues Vamos a ver No puedo ver El plan del producto Yo quiero ver El plan del producto O se veía aquí Bueno Bueno no pasa nada Bueno el plan del producto Pues como habíais visto antes Pues será Bastante Pero que bastante grande Vale pues Como podemos comprobar Esto es el juego Esto es Así es como funciona Y realmente pues Es interesante Tiene sus cositas Obviamente pues Hay aquí un botón De cosas más Hay robots La clasificación De ingresos Lo que se puede conseguir Los logros Y demás Y nada pues Lo tenéis abajo En la descripción De forma gratuita Para que lo vayáis probando Y realmente pues Es muy interesante Así que nada Quiero ver esos likes Quiero ver esas suscripciones Y un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!